El gato no puede entrar aquí. Es un gato de servicio. ¡Ayuda! El gato de sus refugios. Aguarde nuevas instrucciones. Podemos ayudarnos. Tenemos que salir de la ciudad. Nos han dejado solos. Si nos quedamos aquí, moriremos. Tengo un plan. Es el fin del mundo. Se acabaron las personas. Se acabó Nueva York. Se acabó todo. Corre. 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 Gracias por ver el video.